Hola, muy buenas a todos los curiosos por Aegis Defenders. Humbleband le ha decidido ofrecerme un juego para realizar, Aegis Defenders, que se llama, así que le he dado un tiempo y puedo decir que es muy muy divertido. Tengo bastante experiencia con el término de los Towers Defenses, es decir, poner torres en un mapa e ir dejando que vengan los enemigos por los caninos, ya sea que los haces tú o que ya están predefinidos. Aegis Defenders intenta explorar un poquito más allá, con una historia opónica que aún no me ha acabado porque el tiempo no me da para más, junto con unas mecánicas un poco diferentes sin llegar a ser un juego revolucionario para el género. El juego nos hace controlar a Bars y Clue, un abuelo y su nieta que son buscadores de reliquias que se pasan la vida excavando reliquias para abandonarlas y sobrevivir como malamente pueden. Todo cambia cuando quien les compra las reliquias decide irse al este para buscar mejores clientes y más beneficio, lo que obliga a la familia a moverse con la caravana y entrar en territorio de una nación belicosa que consiguió un arma capaz de acabar con unos series inmortales que hacían las mismas de dioses y de reyes. Unos en plan buena persona chupi mágica y otros en plan totalitarismo cool en lo que toca. Normalmente en un Towers Defenses nos dejan en un mapa y ya que nos mueramos como podamos. Aquí no, antes de cada sección de defensa tendremos una parte de plataformeo y exploración que aprovecharán para enseñarnos nuevos movimientos, controles y tácticas además de algún tipo de concepto gimmick de la pantalla. No es nada del otro mundo, pero funcionará muy bien como un constante tutorial en el que te enseñan habilidades y mecánicas de los personajes así como la característica de cada mapa. Tendremos que aprender el sistema de colores en el que se basa el daño que le hacemos a los enemigos. Si usamos un arma del mismo color que el enemigo pues haremos el triple daño, si no, pues no pasará del dolor de una coneja y tendremos que golpear muchas más veces para matarlos. Este daño depende de las armas y de las construcciones y todo tiene una gestión de recursos que ya podemos manejar bien si queremos seguir vivos. Durante el transcurso de las fases iremos consiguiendo elementos como flores y minerales que nos dejarán construir torres y demás elementos de muerte masiva que nos servirán especialmente en las fases finales de defensa, aunque a veces los usaremos en las fases de exploración. Cuando acabemos dicha fase llegaremos a una relequia que tendremos que proteger ya así con el estilo Tower Friends que nos habían prometido. Aprovechando lo que hemos aprendido en esa pantalla tendremos que situar las trampas para que los enemigos no lleguen a la base y podamos seguir vivos. Tendremos varias oleadas y 60 segundos entre ellas para preparar lo todo, así que ya os aviso que ni de coña vas a sobrevivir sin usted una sola trampa. Así que ponte a picar la piedra, ponte a coger las florecitas, las mezclas y que el cañón de destrucción y muerte se ponga a matar a todo lo que se encuentre. Es divertido y muy atrevido, intenta darle un nuevo aire al Tower Defense, pero a veces parece que se queda corto las innovaciones y no es algo malo. A veces no pasa de ser el sistema de toda la vida con dos capas extras que juegan a ver como pueden cambiar los caminos de los monstruos. Y no es algo malo, te lo pasas bien y tienes hasta un modo cooperativo, pero como no tengo a nadie con que jugar sumere que trochante. La historia es muy bonita y los personajes que desprenden carisma por botones, sin embargo noto que las historias pocas algo características las he visto quizá ya demasiadas veces y no me sorprenden. Pero no es algo que te vaya a decir a no ser que esperes la vida de nuestro señor Pangolin Salvador. Los personajes son carismáticos, el humor de Club me ha hecho reír más de una vez y la bondad de Barth me anima a superar las adversidades que me vas encontrando, que no serán pocas. Necesitamos a más señores mayores en los juegos y esto se lo muestra, evidentemente irás conociendo a más personajes, pero no haré spoilers porque luego me lo vais a odiar. Así es Aegis de Feders, lo puedes pillar en Playstation 4, Switch y PC por 20€ y lo vale bien, aunque alguna rebaja a unos 12€ sería ideal para los que tengáis dudas, pero acaba de salir y sale a precio completo, así que es lo que nos toca. Si lo queréis para PC os dejo un enlace a HumbleBundle donde además si comparáis ese link donarán una parte de los ingresos a ONG sin que os cueste un duelo más. Todos ganamos, así que ale a disfrutar el juego. Gracias. 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 Gracias.